Muy bien, hoy vamos a ver la generación de energía a partir de la basura. Esto lo tomamos desde certificadosenergéricos.com y la pregunta, ¿la generación de energía a partir de la basura es limpia? Veamos, la generación de residuos es un problema al cual la sociedad debe hacer frente. Tanto los ciudadanos como las industrias generamos residuos cada día y el destino de la mayoría de ellos es el vertedero, con el impacto negativo al medio ambiente que implica esta práctica. No obstante, existen otras alternativas de gestión más recomendables y sostenibles como es la reducción de la producción de residuos, el reciclaje y la reutilización o la valoración de material o energética. Europa establece unos objetivos en este sentido y plantea la valoración energética de los residuos mediante mecanismos como la incineración directa, la producción y valorización de biogás o el aprovechamiento de los residuos como combustible. ¿Se trata de convertir la basura en energía útil? ¿Pero es una energía 100% limpia? Cada día se generan residuos sólidos urbanos, RSU. En las ciudades que son transportados a vertederos, estos son enterrados y con el tiempo terminan generando gas metano que puede llegar a la atmósfera donde se transforma en dióxido de carbono, principal causante del calentamiento a nivel global. Dicho metano puede ser aprovechado para la generación de energía, evitando el grave perjuicio que supone su liberación a la atmósfera. El aprovechamiento de los residuos, aguas residuales, residuos agrícolas y ganaderos, residuos urbanos o industriales, resto de árboles o de cosechas, para la generación de energía útil, electricidad o calor, es una fuente de producción energética con un gran potencial que contribuye, por un lado, a una gestión de residuos más sostenibles y, por otro, a la reducción, a reducir la dependencia energética de otros países productores, como es en el caso de España. Además, está incluido dentro del Plan de Energías Renovables 2011-2020. Tecnologías de valoración de residuos La valoración de los residuos y su transformación en energía útil es considerada como una opción de aprovechamiento de una fuente de energía renovable, aunque más compleja que otras, por lo que cuenta con detractores y defensores. La combustión de residuos orgánicos genera componentes químicos que pueden ser perjudiciales para la atmósfera, sin embargo, muchos consideren que es un método limpio y renovable en su totalidad. Además, el hecho de que los propios ciudadanos adquieran el hábito de separar la basura sirve para aprovechar aún más dichos residuos para la obtención de energía. No obstante, el primer paso siempre consistirá en la reducción en la generación de residuos. Las tecnologías utilizadas para la valoración energética de los residuos son Proceso de tecnología de tratamiento térmico, como la incineración, la gasificación, la pirólisis o la gasificación por plasma. Y procesos de tecnología de tratamiento biológico, como la biometanización o digestión anaeróbica de fracción orgánica con valorización de biogás obtenido. Las tecnologías más probadas son la incineración, la digestión anaeróbica y la coincineración para aplicación industrial. Por otro lado, existe una tendencia creciente en implantación de tecnologías como la gasificación, la pirólisis y la gasificación por plasma, debido a que pueden alcanzar un mayor rendimiento energético y a la baja aceptación a nivel social de la incineración.